¿Qué es la victoria electoral de la democracia española? Aunque fuera brevemente las causas que explican esos resultados, habría que recurrir a lo que muy bien Alfonso ha ido explicando en la sesión anterior, crisis económica con sus correspondientes repercusiones sociales, ese propio sentido del desencanto ante lo que estaba pasando que busca nuevos horizontes, la desafección al Gobierno de Calvo Sotelo, clarísimo, la propia crisis del partido que sustenta a ese Gobierno, la crisis de la Unión de Centro Democrático, donde se le han ido distintos sectores, los más conservadores de la Alianza Popular, los democracianos de Óscar Garzaca montan su partido, los liberales algunos también se van, se van finalmente hasta los sociodemócratas de Paco Fernando Ordóñez, y se van hasta el propio Suárez en montar centro democrático y social. La experiencia municipal, aunque yo antes aludía y que no voy a insistir más en ella, también es otra causa, porque la gente ha visto ya cómo gobiernan los socialistas y ya han demostrado que tienen capacidad de gestión. Lo estoy diciendo de una manera muy burda, pero creo que se entiende. Ese temor no a la incapacidad o a la inexperiencia ya se ha ido venciendo, se está gobernando ni más ni menos que en las grandes capitales, y eso sin duda va a contribuir también a alimentar ese apoyo social hacia el Partido Socialista Obrero Español. La propia evolución del partido, de la que ahora hablaré, también influye en que más personas, más ciudadanos, más españoles terminen apoyando su proyecto. Y sobre todo, todo se concreta en algo que creo que hay que poner encima de la mesa, y es la ilusión. En ese momento, los españoles vivían las elecciones como un momento de ilusión por un proyecto político, más muy bien diseñado, incluso desde el punto de vista de la estrategia de la campaña, por el cambio, con ese fondo que daba continuidad de futuro. ¿Qué significa la victoria del Partido Socialista? Bueno, para empezar, evidentemente significa que la transición, junto a otros factores, se demuestra que ha terminado, que ha habido alternancia política, y que ni más ni menos que un partido de la oposición procedente de la anterior legitimidad democrática, la republicana, ha llegado al poder. Es la llegada, por lo tanto, del antifranquismo, la llegada de la legitimidad del antifranquismo al poder. También significa la oportunidad de poner en marcha un proyecto político que permita el cambio, ahora veremos en qué aspecto, en España. Antes de entrar en las características de ese proyecto político en el Gobierno, me gustaría hacer una breve referencia a la evolución del partido. Antes del café, lo comentábamos con Alejandro, el Partido Socialista es un partido que sale muy mal de la guerra civil, sale dividido, por supuesto, siente los efectos no solo del exilio, sino también de la represión, y a la altura del final del franquismo es un partido con una fragmentación muy elevada. Hay que tener en cuenta la división entre los del exilio, los del exterior y los del interior, pero también cómo ha habido escisiones, por ejemplo, la programizada por Tieno Galván con el Partido Socialista del Interior, después del Partido Socialista Popular, y cómo han ido surgiendo partidos socialistas de las regiones, que aunque se intentó articular en torno a aquella federación de partidos socialistas, no terminaba de cuajar, y que va a ser un problema esa fragmentación del socialismo, que veremos cómo se va resolviendo. Pero, además, en la evolución del partido hay, evidentemente, unas posiciones iniciales de una gran, al menos en los discursos, que eso es lo que me matizaba muy alejando, de mucha radicalidad, porque había que competir. Primero había que competir con el Partido Comunista, pero no solo con el Partido Comunista, sino con un universo, una galaxia de siglas que había ido surgiendo en torno al mayo del 68 a la izquierda del PC, de partidos, la ORT, el PT, la UIC, el MC, la LFR, y que el Partido Socialista no quería perder, digamos, el apoyo de los sectores de la izquierda, que podían ir en manos de esa organización. Y por eso, eso ayuda a comprender que, a la altura de la muerte de Franco, el discurso del Partido Socialista Popular fuera de los más radicales de la Internacional Socialista, más radicales de la izquierda, ¿no? Evidentemente, se habla de toma del poder como objetivo establecer una sociedad socialista. No se habla, no se habla, y aquí ya empiezan a verse algunos cambios, no se habla tanto de la dictadura del proletariado como de un periodo, se dice en algunas resoluciones, donde haya que ejercer un sistema autoritario o duro, ¿no? Se establece en términos que no se quiere llegar a la dictadura del proletariado, pero, bueno, la autodeterminación de los pueblos para las nacionalidades, es decir, todo eso implica un discurso, al menos en las resoluciones, muy radical, que se mantiene no solo en Toulouse, sino que incluso en Sudesne y con muchos más matices, como ahora veremos en Madrid, en el primer congreso que se hace en la todavía a legalidad, pero ya en España, en diciembre de 1976. En esa evolución del PSOE, desde la autodefinición marxista a lo que podemos llamar un proyecto reformista y de modernización, el año, como ahora veremos, el año clave va a ser el año 1979. Bien, en ese debate interno de los jóvenes del interior y de los mayores del exilio, unos mayores, digamos, con un sentimiento muy interiorizado de anticomunismo, por las luchas que habían tenido en el pasado, con una falta de sentido de la realidad de España en ese momento, no saben capitalizar esos jóvenes socialistas y dentro de ellos destacan los jóvenes andaluces, los jóvenes sevillanos, que podemos decir que representaban el sector más dinámico dentro de esas socialistas del interior, pero que mantenían ese discurso, ese discurso, insisto, radical, para poder atraer a sectores de la izquierda. Y aquí yo quiero extracer un matiz, ¿no?, ya en Suresnes, ¿no?, en el congreso de 1974. El discurso radical, pero ya en las resoluciones, si uno lee las resoluciones, ya uno advierte cómo hay un primer objetivo, que es la democracia, aunque la democracia se plantea en ese momento en el discurso como una fase previa para alcanzar el socialismo, pero se pone el énfasis en que el primer objetivo, el inmediato, es establecer la democracia en España. Hay otra cuestión también importante, y yo creo que ese es uno de los éxitos de los jóvenes socialistas de aquellos años, y es saber encardinar su proyecto en una organización casi centenaria. Es decir, no intentar crear una plataforma nueva, como otros habían hecho, sino recuperar lo que es la sigla trayectoria del partido y ahí intentar llevar a cabo el proceso. Y esto, además, se hace de una manera que no siempre se ha destacado, recuperando el pasado, recuperando el periodo republicano, que es el de más, evidentemente, importancia dentro del Partido Socialista de los Españoles hasta entonces, pero no acudiendo a las referencias más radicales del socialismo de entonces. Por ejemplo, no hay un intento entonces de recuperar a Lago Caballero y el radicalismo que supuso Lago Caballero. Se tira más de Pablo Iglesias como fundador venerable del partido, como hombre reformista. Se tira más de un vesteiro o incluso de un caballero en la época de los años 20 que lo que pudiera ser el caballero revolucionario de los años 30. No hay una reivindicación directa y es curioso de los grandes líderes socialistas de los años 30. Eso vendrá después, pero en esos momentos, hablo de los años 70, no existe esa reivindicación nítica, lo cual no evita que cuando haya algún tipo de recordatorio, de homenaje a la casa, se participe. Pero no existe esa tentación. ¿Por qué? Porque, evidentemente, eso conducía a algo que ya eran conscientes, especialmente Felipe González, que la sociedad española reprochaba, que era el contacto con la guerra civil. Es algo que siempre está como piedra angular en la actuación de los socialistas. Tampoco se plantea una acción conjunta con el Partido Comunista. Esa es otra de las características que ya está presente en los socialistas. Y también se abandona la tentación de seguir el modelo francés, y de esto luego Alejandro lo hará mucho más, pero también el modelo chileno, porque el fracaso del modelo chileno, el golpe de Estado, la represión que llevó, puso una alerta de que ese no era el camino, porque podía conducir a eso. Y eso sirve de elección también para los socialistas españoles. Hay un congreso este de año 76, el congreso es el 27 ya, el primero que se hace en España después del franquismo. Y aquí la clave está en la visibilización que el socialismo español tiene a escala internacional. Y, algo más importante, los efectos del apoyo de los socialistas internacionales, de los hombres, sobre todo hombres, porque de mujeres había pocas en puestos de poder, que están gobernando o que han gobernado Europa en ese momento. Es un congreso que no está convocado de forma legal, pero claro, ahí hubo pacto, Alejandro lo hizo, tuvo que haberlo, porque uno no se imagina a los grises entrando en el palacio de congreso con Olos Palve, con François Mitterrand, con Bruno Kreisky, con Altamirano, con todos los que estaban aquí, ¿no?, porque hubiera sido un escándalo, ¿no?, a nivel internacional. Por lo tanto, pacto, por lo menos, gestión hubo para que fuera consentido. Pero eso supone un respaldo para el socialismo que representa Felipe González en la pugna con los socialistas del exilio, con los socialistas de Yopis, que entonces dividían al partido. Ya de ese momento, el marxismo se está convirtiendo cada vez más en un metodonálisis teórico, tanto del pasado como de la realidad, que es una propuesta política. En todas cosas porque el marxismo estaba muy fragmentado, porque qué marxismo era el que acudir cuando había un montón de siglas de partidos políticos que recurrían a apellidos distintos del marxismo. Marxismo-leninismo-trosquismo, Marxismo-leninismo-maoísmo, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte de que pronto eran conscientes de la inviabilidad de esas posturas. El marxismo quedaba ya más en manos de los intelectuales del partido y, permitidme, la dualidad que en los políticos del partido. ¿Cuál era el error que tenían los socialistas entonces? Pensar que era inviable llegar a una situación como la de los países nórdicos debido al atraso secular que en España había, que exigía medidas más radicales y que solo ese radicalismo podía atraer suficientemente a la masa para formar una mayoría. Ese punto de partida entonces, que luego ellos mismos han reconocido su error, se corrigió, pero en aquel momento, hablo del año 76, se pensaba que no se podía llegar a eso por ese atraso y porque solo con el radicalismo se podían atraer a las masas. Claro, a partir del 77, sobre todo una vez que se convocan las elecciones, que se legaliza el partido, que se convoca la elección, en una vez, como hemos dicho antes, que se tiene la constancia de que la sociedad española no apuesta por esas soluciones y el referéndum ahí fue clave, a partir de ahí empieza la moderación del partido. El momento clave va a ser el año 79. ¿Por qué? Porque se habían depositado esperanzas de que las elecciones de marzo del 79 fueran unas elecciones donde el Partido Socialista podía llegar al poder. Y no era una quimera, no era una utopía. Es decir, el Partido Socialista era consciente del desgaste de la UCD en el Gobierno y, además, el Partido Socialista había conseguido, después de las primeras elecciones y después de aprobar la Constitución, triunfos importantes. Se había convertido en un partido en las instituciones, se había conseguido la unificación con otros sectores socialistas, había vencido a los históricos, había conseguido, en todas cosas, por las deudas económicas, la fusión o la integración del PSP, salvo el Partido Socialista de Andalucía, prácticamente, había laminado a todos los partidos, en un buen sentido de la palabra, a todos los partidos socialistas de las regiones. Por tanto, todos esos ingredientes hacían pensar que el Partido Socialista en las elecciones del 70 y del 70 podían ganar las elecciones. Los resultados fueron frustrantes. Se ganaron tres diputados, pero es que el PSP había tenido seis, con lo cual ni siquiera se repitió la suma de escaños del Partido Socialista con el PSP. Y eso va a ser el paso previo para que, en el Congreso de mayo del año 79, pues Felipe González plantee el giro, plantee el cambio, el abandono del marxismo, con un triunfo en contra de los Pablo Castellano, Bustelo y tal, que consiguen vencer, pero le da vértigo, yo creo, le da vértigo tomar el poder del partido, porque ya Felipe González había conseguido algo muy importante, luego de este proceso, que es su liderazgo, su imagen de liderazgo, no solo para la sociedad, sino también para las filas del partido. Y los marxistas no toman el poder, se forman las gestoras, se aprueba en ese Congreso, que eso se olvida, un sistema distinto de representación en los Congresos, y en el Congreso Extraordinario ese sistema es aprovechado muy bien por Alfonso Guerra, y con esos votos por federaciones hacen que el triunfo sea ya clarísimo de Felipe, de Alfonso y, por tanto, los marxistas queden derrotados y se produzca el cambio. A partir de ahí, evidentemente, eso va a ser importante para la revolución. Ahora, ¿ese salto había sido el salto de este cambio al Gobierno en el vacío, tan radical? No, mira, hay una propuesta en 1980, pocos meses después del cambio de los Congresos del 79, que ya se habla del proyecto socialista en tres fases. Fijaos, consolidación de la democracia, primera, modernización de la sociedad, segunda, y transformación de los mecanismos de explotación y dominación económica, por tanto, la utopía de la sociedad socialista, en tercer lugar. Ya no son dos, ya son tres fases. Veremos cómo se ha conseguido la primera y se van a dedicar en el Gobierno, sobre todo a la segunda. Claro, en esta evolución del partido, antes de seguir ya con su entrada en el Gobierno, hay un factor que no hay que olvidar. El Partido Socialista o el Español es un partido de vocación socialdemócrata, aunque a alguno le molestara ese término en aquel momento, pero va a llegar al poder en un momento en que, históricamente, la socialdemocracia está en retroceso, donde el estado del bienestar se está consumando y donde las políticas neoliberales están triunfando en buena parte del mundo occidental. Está Ronald Reagan en Estados Unidos, Magistrach en Inglaterra. Por lo tanto, digamos, va a ser una dificultad añadida, un reto añadido, que llegara al poder para implantar unas políticas socialdemócratas en un momento en que la socialdemocracia, y no se nos olvide, en un momento de crisis económica, como es la crisis que muy bien Alfonso ha destacado del 79. Si tuviéramos que fijar unos rasgos generales de los gobiernos socialistas del 82 al 96, yo lo resumiría en los siguientes aspectos. Seguramente está incompleto y susceptible de debate y corrección, pero yo lo resumiría en los siguientes aspectos. Primero y clarísimo, liderazgo de Felipe González en todo el proceso y, algo que me parece muy importante, y papel secundario del partido. El partido está, digamos, sometido al gobierno, no a la inversa, no el gobierno sometido al partido. O si quieren, no utilicen la palabra sometido. Es decir, el partido respalda al gobierno, pero el gobierno no sigue necesariamente el dictado del partido. Esto va a ser muy importante. Va a ser también motivo de conflicto y de enfrentamiento, pero va a ser una de las características. Lo segundo, una característica. A mi juicio se apuesta más por una modernización o por continuar o culminar los procesos de modernización que se habían experimentado en España desde los años 60 que por una auténtica política socialdemócrata. Lo cual no significa que no se haga política socialdemócrata, pero que la apuesta principal es la modernización de España. Un tercer rasgo general de estos gobiernos socialistas es que en este proceso va a conseguir perder una parte de sus bases sociales. Ya no solo las sindicales, sino parte de personas que por ideología han estado votando o empezaron votando al Partido Socialista, en este proceso las va a perder, pero va a ganar otras. Una cuarta característica o cuarto rasgo general es que los gobiernos de Silvio González imperaba el sentido, primero, europeísta y de presencia en el mundo, y además la idea de que España estuviera presente con los acontecimientos, estoy pensando en los eventos de la Expo del 92, de la Olimpiada, es decir, que España no siguiera esa inercia de estar exactamente aislada en el mundo, sino salgar a España, la marca de España que se diría ahora, hacia el exterior. Otra característica, sin duda, en este caso menos positiva, es que hay un momento en el que el Partido Socialista ejerce tal monopolio del poder que empieza a pasar de factura. Y me explico. El Partido Socialista llega a tener mayoría absoluta continuada en el Gobierno de la Nación, va a tener mayoría absoluta en muchas, en muchísimas comunidades autónomas y va a tener mayoría y gobierno en muchos ayuntamientos, sobre todo los más importantes. Hay un momento en el que nadie, nadie, ningún partido, digamos, hace sombra al Partido Socialista y esto, que evidentemente le va a facilitar la acción de gobierno, también se va a convertir en una especie de efecto boomerang porque va a hacer que se cometan errores importantes y, sobre todo, que se abuse de ese poder. Hay otro factor, en este caso, como veis, vamos por los negativos, que también va a aparecer, sobre todo al final, en los últimos años, es el progresivo aislamiento del líder. Es decir, Felipe González se va aislando cada vez más en la Moncloa, le va costando cada vez más ser consciente de lo que pasa en la sociedad y, evidentemente, eso va a hacer que sus decisiones y sus actuaciones vayan cada vez siendo más erráticas y eso le va a conducir a la derrota del año 93. El año 93 primero, aunque fue victoria, pero sobre todo era del 96. Y, en ese sentido, hay que explicar ese desbarajuste final, del que luego haré alguna referencia. Bien, a la hora de recorrer los distintos aspectos fundamentales de las políticas socialistas, evidentemente, hay que empezar por las políticas socioeconómicas. Antes decíamos que la situación económica no era precisamente la más positiva, estábamos con los efectos de la crisis del 79 y eso implicaba, sobre todo desde el punto de vista social, problemas graves de desempleo. De hecho, el Partido Socialista basó en su campaña en promesas electorales para conseguir empleo para el español, los primeros 800.000 que luego no se cumplieron. Además, y antes lo decía, la coyuntura internacional hacia el neoliberalismo y un claro menoscabo de un estado del bienestar que cada vez se hacía más difícil de defender desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y, por tanto, iban ganando adeptos los contrarios a mantener ese estado del bienestar. Luego España tenía una necesidad histórica de modernizar la estructura económica. Hay quien ha dicho que Felipe González y los gobiernos del PSOE tuvieron que hacer lo que la derecha no fue capaz de hacer desde el punto de vista de modernizar el capitalismo español. Y, por eso, esa era otra de las prioridades o de las características que definían esa situación socioeconómica de principios de los años 80. Y los gobiernos socialistas empiezan con un ajuste necesario. Los primeros años del Partido Socialista en el poder van a ser, desde el punto de vista económico, años de ajuste. ¿Para qué? Para hacer frente a la elevada tasa de inflación que estaba en los datos de la economía española, para reducir el déficit público y conseguir una moderación de los costes salariales. Hay un aumento de la presión fiscal, sobre todo del IRPF, que va a permitir tener ingresos para poder llevar a cabo las políticas. Hay reformas estructurales, algunas dolorosísimas. Por ejemplo, la eliminación de intervenciones en el sector agrario, que vivían de esa ayuda, pero sobre todo la reconversión industrial. Aquí el Gobierno socialista lo tuvo muy claro. Sostener, mantener esas industrias que se habían generado en el franquismo y que en su momento pudieran tener algunas y otras no, razón de ser, a la altura del año 80 eran inviables desde el punto de vista de la sostenibilidad económica. Y seguir invirtiendo, enterrando, que se decía entonces, dinero en mantener esa industria, era absurdo. Además, que no olvidemos que se estaba ya en proceso avanzado de negociación para interacción en la comunidad económica europea y aquello, evidentemente, no era viable. Aquello va a ser un planteamiento necesario, pero con terribles consecuencias sociales. Primero, para evidentemente los afectados, pero también para los apoyos que podía tener el Partido Socialista en esos sectores obreros. En ese sentido, esas reformas estructurales también debían llevar acompañadas reformas laborales con flexibilización de mercado de trabajo, algo que iba a ser muy combatido desde los sindicatos. En ese panorama de la situación económica de los años de gobierno socialista no hay que olvidar que si se empieza con los efectos de la crisis del 79, se va a terminar con el bienio de recesión, que hay una recuperación al final, pero el bienio de recesión económica del 92 y 94, que evidentemente también va a afectar al socialismo, a los gobiernos socialistas. ¿Cuál sería, desde el punto de vista socioeconómico, o uno de los mayores logros del Partido Socialista en el Poder? Sin duda, el denominado Estado del Bienestar. No es que el Partido Socialista ponga en marcha el Estado del Bienestar. El Estado del Bienestar se está poniendo en marcha desde décadas anteriores. Pero sí es verdad que el Partido Socialista en el Poder culmina, completa ese proceso de establecimiento del Estado del Bienestar. En ese sentido, hay una redistribución de la renta. Se calcula que esta es la etapa de la historia española, donde hay mayor disminución de la desigualdad en España. Hay una universalización de la sanidad, que se termina concluyendo en 1990. Hay unas políticas educativas con la LODE, con la LRU, con la LOSE, para reformar, para extender, para universalizar la educación. Hay también una descentralización de la gestión en materia social en las comunidades autónomas, o incluso se aprueban leyes como la del aborto, que también tiene un importante contenido social. Evidentemente, las políticas del Partido Socialista en el ámbito socioeconómico van a tener respuestas, porque no van a contentar a todos los sectores. En ese sentido, la situación de inestabilidad social, de conflicto, se va incrementando. En verdad, la estrategia inicial de los sindicatos con el Gobierno era muy clara. Intercambiar moderación salarial por mejora en las prestaciones sociales. No se aspiraba a subir los salarios, pero a cambio, que hubiera prestaciones sociales en las medidas gubernamentales, sobre todo en dos, en pensiones y en desempleo. Hay, no obstante, una tensión pronta, una tensión entre el partido y el sindicato, que siempre habían ido de la mano, históricamente habían sido organizaciones hermanas. ¿Por qué? Porque pronto los dirigentes sindicalistas, los dirigentes de la UGT, empiezan a advertir que desde el partido y luego desde el Gobierno se cuenta poco con ellos. Incluso hay ese toma de estar hasta cuando Felipe González decide incorporar dirigentes sindicales a las candidaturas del partido, sin contar con los dirigentes del partido. En ese sentido, Nicolás Redondo, como dirigente de la UGT entonces, se mostró muy receloso de la posición mantenida por Felipe González. Y, además, claro, en la medida en que el Gobierno tiene que tomar esas decisiones de ajuste y tiene que tomar esas soluciones en materia de reconversión industrial, por ejemplo, desde la perspectiva sindical, de la organización hermana, además de los otros sindicatos, se entiende como una traición de un partido de izquierda en cuanto a las políticas sociales que se supone que tiene que tener. De hecho, a lo largo de los gobiernos socialistas va a haber cuatro huelgas generales. La primera, la del 20 de junio de 1985, es una huelga que todavía UGT no suscribe, lo hace Comisiones Obreras y se suman otros sindicatos menores, contra la reforma de las pensiones. La segunda, sin duda la más conocida, porque fue la más rotunda, la de más éxito, la del 14 de diciembre del año 1988, contra la reforma laboral, ahora sí firmada por Comisiones y UGT, una huelga de 24 horas, que impactó, ¿no? Creo que se recordaba, hasta por televisión se cortó, ¿no? Es decir, se puso en blanco la televisión española. La siguiente, la tercera, fue de mayo de 1992, contra el endurecimiento de condiciones de acceso a prestaciones de desempleo. Aquí también, nuevamente, Comisiones y UGT van de la mano, en este caso fue una huelga de 12 horas. Y la última, la del 27 de diciembre del 1994, contra la reforma del mercado de trabajo, el mercado laboral, donde también Comisiones y UGT se suman. Estas son las huelas generales a nivel nacional. Luego, en zonas concretas hubo huelas generales parciales o sectoriales, por ejemplo, en relación con la reconversión industrial. No obstante, a pesar de todas estas dificultades, y quizás también animado un poco por la recuperación económica que se da después de terminar esa crisis del 92-94, el Partido Socialista termina en el Gobierno aprobando una ley que fue fundamental, por lo menos ahora se quiere volver a plantear, pero por lo menos en este tiempo, que es el pacto de Toledo para asegurar las pensiones, y sobre todo algo muy importante, para que el tema de las pensiones no fuera objeto de debate político, o por lo menos no fuera objeto de posiciones partidistas. Ese pacto de Toledo se firmó en abril de 1995, y quizás fue la última aportación que los gobiernos socialistas hicieron en materia social. Si el ámbito socioeconómico, sin duda, va a ser una de las piedras angulares de la política socialista, en cuanto a movilización, en cuanto a extensión de derechos, porque además estas huelgas van a servir para que el Gobierno ceda y haga lo que se llama el giro social, y haya unas mayores, digamos, aportaciones del Gobierno a esas políticas sociales. ¿Cuál fue el drama del Partido Socialista en el Poder en ese momento? Que eso va a llegar en un momento de crisis económica, un momento de dificultad, y, por tanto, va a ser muy difícil sostener, sin aumentar la deuda, sin perjudicar a la economía, esas aportaciones. Pero va a ser una reivindicación que arranquen los sindicatos de esas huelas generales, sobre todo a partir de 1988, del propio Gobierno socialista. Otro ámbito, y presumiendo, más importante de la actuación de los gobiernos socialistas fue la política exterior de defensa. Aquí, bueno, en política exterior, antes ya lo he apuntado, hay un cambio sustancial de la tendencia histórica del aislamiento de la política exterior española a una mayor presencia de las instituciones, pero hay dos, evidentemente, dos aspectos que hay que mencionar. Culminar el proceso de integración en las comunidades europeas, que finalmente con éxito consigue la firma el 12 de junio de 1985 para entrar en la comunidad el 1 de enero siguiente, junto a Portugal. Y aquí hay, evidentemente, también algo que tener en cuenta. Es decir, ahí, en el proceso de negociación, hay renuncias, hay cesiones que se tienen que hacer para poder entrar en el mercado común, en la comunidad económica europea de entonces. Y esas cesiones, evidentemente, van también a traer sectores perjudicados que luego van a entrar en esos conflictos que hablábamos. Y relacionado con eso, aunque oficialmente no se reconociera, cada vez son más las voces que admiten que en ese proceso de negociador para entrar en la comunidad económica europea se incluía el mantenimiento de España en la Alianza Atlántica. Porque ese era el otro gran punto de debate. El Partido Socialista se había declarado contrario a la OTAN, sobre todo contrario a la forma en que el Gobierno de Calvo Sotelo introdujo a España en la Alianza Atlántica. Hice una campaña, a mí sí me pareció un poco ambigua, porque era de entrada, no. Y ese de entrada podía entrar en el desarrollo de momento, no. A mí sí me lo pareció entonces, yo era un joven universitario y me lo pareció. Pero en cualquier caso, lo que sí se comprometió Felipe González es a convocar un referéndum que decidiera si España se mantenía en la Alianza Atlántica o no. Para empezar, ese compromiso fue cuestionado hasta el punto que hoy Felipe González, o recientemente, ha admitido que fue un error. Porque era poner a los pies de los caballos una situación complicada. Y en ese sentido, estamos de acuerdo o no con lo de la OTAN, otros referéndum que se han convocado a otros sitios parece que dan la razón, ¿no? Porque un referéndum tiene que estar muy seguro de que lo va a ganar, sobre todo de esta naturaleza, ¿no? Pero en cualquier caso, Felipe González cumplió esa promesa, pero además trasladó a la ciudadanía y a su propia militancia, y antes lo hablábamos, un discurso donde mantenerse en la Alianza Atlántica se hacía sin entrar en la estructura militar, como concediendo eso una importancia, digamos, excesiva, para poder, sobre todo ante determinados sectores, disminuir los efectos de la decisión, y después venderlo, permitidme la expresión coloquial, como era la forma de, bueno, ¿no? De dejar la dependencia de Estados Unidos desde la misma del tratado del año 53, las bases, etcétera, ¿no? Es decir, tenía la habilidad, y hay que reconocerse así, a Felipe González, de vender un discurso con unos argumentos en sentido contrario, ¿no? Y, bueno, convocó el referendo, un referendo que la sorpresa, la sorpresa internacional fue que el partido, el primer partido de la oposición, Alianza Popular, pues, pide la abstención. Eso no lo entendía ninguna cancillería europea ni occidental. Bueno, si son ustedes los que, en teoría, más tenían que defender, pero por... Fraga tomó esa decisión, parece ser aconsejado por alguno de los subsocios de la coalición, que entonces formaba, y pidió la abstención. Y la izquierda se movilizó en contra de... Y fue una de las banderas y fue el origen de Izquierda Unida. Y el referendo salió, pero salió por un 52-48, si no recuerdo mal las cifras, ¿no? Salió bien, pero no salió tan amplio. En cualquier caso, Felipe González cumplió con su promesa y mantuvo a España en la OTAN. Yo pienso y me reitero que el proceso de entrada en la comunidad económica europea llevaba aparejado el que España se mantuviera en la OTAN como un conjunto que las cancillerías occidentales exigían. Y dentro de esta política exterior quiero destacar sobre todo las magníficas relaciones que España, la España de Felipe González, la España del PSOE, va a tener con Alemania. Tanto cuando gobernaba la sociedad demócrata como incluso cuando llegó cola al poder. Es decir, van a mantener unas relaciones y va a ser un aliado y van a aumentar el carácter europeísta de la política de España. Pero hablábamos también de relaciones exterior, seguridad y de defensa. Y de defensa, evidentemente, hay que hablar del Ministerio de Defensa y de las políticas de defensa y sobre todo de la reforma que va a liderar Narcís Serra como ministro de Defensa. Y antes lo comentábamos de forma contundente, una expresión que no tiene, creo, respuesta. Serra hizo las reformas militares que en el pasado se intentaron, estoy pensando en la misma reforma afaña, dando un salto en el tiempo, y que fueron incapaces. Y la hicieron sin araraca, y la hicieron haciéndola, ejecutándola, pero convenciendo o intentando convencer a una parte de los que la iban a sufrir, la iban a recibir. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, había un temor muy grande que esas reformas que fueron de gran calado, que fueron, en definitiva, quitarle el poder a los militares y subordinarlo al poder civil, digamos de forma resumida, que pudiera tener una respuesta de parte del ejército, un ejército que haya dado serios toques. Y se convenció, en la parte importante del ejército, de la necesidad de esa reforma. Y, además, se hizo algo que a mí me parece fundamental, y ahí también entró con la OTAN, mandar a los militares fuera, para que los militares españoles se relacionaran con los militares estadounidenses, franceses, alemanes, y se preocuparan de su trabajo y no de pensar en un golpe de Estado, dicho de forma coloquial. Eso fue otro de los éxitos del Partido Socialista y del ministerio de Nacís Serra en el poder. Evidentemente, desde una posición, digamos, pacifista, pues no se comparte la participación en la OTAN o en las misiones militares, que es la que España participó a partir del momento. Si eso era la política de defensa y exterior, también hay que hacer alguna alusión a la política interior. Y aquí hay dos aspectos que me parecen fundamentales. Uno, el de las relaciones institucionales. Creo que el resumen es claro. Por las mayorías absolutas decididas por el pueblo español, no por otro motivo, el Parlamento quedó muy supeditado al Poder Ejecutivo. El Partido Socialista consiguió, ahora lo veremos cuando hablemos de la oposición, consiguió mayoría absoluta en el 82, en el 86, en el 89. Y, por tanto, no necesitaba de ningún acuerdo con ninguna fuerza política para aprobar las leyes. Y, por la propia relación que antes decíamos del Gobierno con el partido, que estaba allí entonces, el Gobierno decidía y, evidentemente, el papel de las Cortes fue un papel más secundario, en comparación con el papel del Ejecutivo. Pero también en política interior hay un aspecto fundamental, que poco a veces se trata, que es las reformas que llevaron a cabo en el Ministerio del Interior. Los gobiernos sociales tuvieron dos ministros, básicamente, fueron cuatro, pero dos que tuvieron más tiempo, que fue Barrio Nuevo y Corcuera, y luego, finalmente, en muy breve tiempo, Antonio Asunción y Alberto Bellosco. Bueno, pues, a lo largo de esos ministerios se puso en marcha todos unos procesos de reforma de la Policía. A diferencia de lo que había ocurrido en Defensa, esas reformas no consiguieron acabar con las actuaciones, no siempre respetuosas con la legalidad, con la Constitución, con el respeto a los derechos, en un clima, no hay que olvidar, presente como era la de la actuación terrorista. Y, en ese sentido, va a contribuir a que estallaran los conflictos y los escándalos relacionados con el interior, en la lucha antiterrorista, pero no solo en la lucha antiterrorista, sino también en los casos de corrupción económica, porque había una capacidad de manejo de dinero por parte de los llamados fondos reservados y fuera de control, que no va a ser capaz el Partido Socialista de corregir. Además, Barrio Nuevo no era el hombre destinado al interior, era Carlos San Juan. El hombre que se había pensado para ministro de interior era Carlos San Juan, pero, finalmente, Felipe decide que sea Barrio Nuevo, quizás porque Carlos San Juan no es más de Alfonso Guerra, y Carlos San Juan entra como subsecretario, como un papel persecundario, y se empiezan a crear conflictos dentro del aparato de interior. Esto hay que conectarlo con la lucha antiterrorista. Antes Alfonso lo decía, el terrorismo sigue actuando. En los años 80, los años del plomo que se llaman, son casi 100 muertos al año, y hay un deseo de acabar con el terrorismo. ¿Cómo se acaba con el terrorismo? El Partido Socialista no inventa nada nuevo. Va a seguir dos vías que ya han experimentado los gobiernos de la UCD, la negociación y la guerra sucia. La negociación va a estar presente con varios intentos, tanto en Francia como en Augelia, como en otros países, con interlocutores que van a fracasar fundamentalmente porque, evidentemente, no se admite el chantaje del terrorismo y porque, además, el terrorismo va a querer sentarse a la mesa de negociación con muertos, actuando con atentados. Y eso va a frustrar cualquier tipo de acuerdo para el cese de la lucha armada. Pero, además de su intento de la negociación, se va a utilizar la guerra sucia. Y digo que esto no es nuevo, como a veces se quiere plantear. Durante, por supuesto, el franquismo, pero también durante el gobierno de Suárez, las fuerzas parapoliciales, Batallón Vasco Español, Antiterrorismo ETA, AAA, han actuado contra, tanto en la zona española como en el país vasco francés, con atentados y con violencia. En España, perdón, en el gobierno de Felipe González, empieza a plantearse y se decide, hay quien acusa a Felipe González, parece ser, o por lo menos la información que tiene no es exacta, pero sí más implicación de ahí para abajo, ministro de Barrio Nuevo, director general, Julián San Cristóbal, el propio Rafael Vera, de crear los grupos antiterroristas de liberación, los GAN, que lo que hacen es atentar, pero lo hacen de forma chapucera. Secuestran a un señor que no tiene nada que ver, el segundo Marey, cometen atentado y matan gente que no tiene nada que ver con el entorno de ETA, y además se nutren de los bajos fondos, de sectores mafiosos, bajos fondos de Marsella, de una manera muy chapucera. Eso termina, evidentemente, estallando, pero aquí la historia nos da una lección muy cruel y es que la creación de los GAL, que a todos nos repugna, evidentemente, va a tener una consecuencia en la posición francesa. Para los franceses cada vez va a ser más incómodo la situación porque va a trasladarse en los escenarios de las violencias terroristas a sus propios territorios. Y hay un momento en el que Francia le traslada a Felipe González la propuesta de que haga el esfuerzo de acabar con los GAL, y ellos acabarán con el santuario de ETA en el País Vasco, en el País Vasco francés. Y eso no es casual, son secuencias cronológicas que es terminar una cosa y terminar la otra. Y en ese sentido, evidentemente, hay un cambio de posición en la política francesa que ha permitido y ha amparado, según la etapa, unas veces con más entusiasmo, otra, curiosamente, Valeriy Isca de Sten era más permisivo que François Mitterrand en esto. Pero lo cierto es que se acaba coincidiendo con los GAL, y es duro decirlo, porque yo no estoy aquí para valorarlo, sino simplemente para juzgarlo, sino simplemente para explicarlo. Coincide la acción de los GAL con ese cambio en la posición francesa. ¿Qué es lo que sucede? Que el tema de la guerra sucia no es solo la violencia, es también la corrupción. Y aquí es donde saltan los escándalos de las comisiones que se llevan. Y el caso, sin duda, no quiero entrar en detalle, pero el caso más dramático es el del director G.A. de la Guardia Civil, que es un señor que ha sido delegado del Gobierno en Navarra, si no recuerdo mal, que ha sido el primer civil al frente de la Guardia Civil por uno de esos cambios normativos que los gobiernos socialistas consiguen. Y cuando llega eso, pues resulta que se queda con el dinero y se lo lleva y luego se escapa. Y ahí ese desbarajuste que decía antes va a ir afectando a toda la cúpula de interior, va a haber intervención judicial, Felipe González va a apostar por una limpieza atrayendo a sus listas al juez Garzón, hay un enfrentamiento muy claro de Garzón con Belloc, Garzón termina volviendo a la Unión Nacional y justo retoma el caso de los GAL, aprovecha para destapar todo, empieza las confesiones y empiezan las denuncias y todo eso va a ir desmoronando. Estamos hablando de año 93, 94 y todo ello va a ir contribuyendo a la derrota final del Partido Socialista. En cualquier caso, insisto, el tema policial no es solo un tema de violencia y de ilegalidad, sino también es un tema de corrupción económica. Y, por último, no quiero terminar este resumen de las políticas y de los gobiernos socialistas sin hablar de cuál es la situación de la oposición, porque solo hablamos del PSOE, pero, claro, más allá del PSOE había, había vida, ¿no? Aunque había poca, había poca vida. Todas las convocatorias electorales demostraron el techo que Manuel Fraga tenía al frente de Alianza Popular. Si nosotros miramos los datos, son muy, 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 muy concluyentes. 1982, Alianza Popular sacó 106 diputados, 1986 va a sacar 105 diputados, 1989 va a sacar 107 diputados. Estancamiento absoluto. Por lo tanto, la primera, digamos, la primera conclusión que tenemos que sacar es que la oposición con Fraga al frente, luego ya el intento de grandes manchas, al que tuvimos ocasión de conocer en Yuste, tenía su límite. El Partido Comunista, a pesar de que, bueno, después del fracaso del año 82, que se le ha quedado con cuatro diputados, todo el debate de la OTAN y la creación de Izquierda Unida le va a permitir recuperar fuerza, pero se queda en siete diputados en 1986. En 1989 se iba a recuperar, con la bajada del PSOE, hasta 17 diputados, pero nunca va a ser una alternativa de poder, eso está claro. Y luego los intentos de partidos de centro, que van a llevarse a cabo, pues van a terminar fracasando, aunque hay que decir que el Centro Democrático Social tiene un impulso fuerte en 1986, donde llega a 19 diputados, y ahí, en ese momento, en 1986, se piensa que puede ser una tercera vía, puede ser un partido bisagra, incluso con vocación de recuperar el espacio de centro y llegar al poder. Lo que pasa es que las propias contradicciones internas que va a tener el CDS, la práctica política de pacto a derecha e izquierda, que va a hacer sobre todo las instituciones locales, ayuntamientos y parlamentos regionales, va a hacer que, bueno, pues termine perdiendo los apoyos, baje de esos 19 diputados a 14 en 1989, y sobre todo la refundación del Partido Popular, con la llegada de Alnard al poder, va a hacer que consiga atraer a todo el voto de centro hacia la derecha, digamos, incorporando a algunos partidos regionales, incorporando a todos esos partidos que se habían desgajado de UCD y que habían formado el Partido Democrático Popular de Oscar Faga, los partidos liberales, y además consiguió y presumió de hacerlo acabar con el CDS e incorporarlo a las filas del Partido Popular. A partir de ahí sí va a haber una alternancia, una posibilidad de alternancia por la derecha del Partido Socialista, unido a la, evidentemente, desgaste que el Partido Socialista... Y en el año 93 se piensa que el PP puede llegar al poder, en este caso una frustración, se habla de una dulce victoria, o una amarga victoria, perdón, para el Partido Socialista, una dulce derrota para el Partido Popular, pero lo cierto es que no llega al poder en 1993, sino que espera en 1996, cuando sin mayoría absoluta, con 156 diputados, el Partido Popular supera por primera vez a los 141 del PSOE. Hay que decir que en esos momentos, en ese último bienio, bienio la situación política en España se caracterizaba por un desgaste del Partido Socialista en el poder de una acción muy, muy beligerante de la oposición, sobre todo algo que creo importante reseñar, la incorporación de medios de comunicación en el juego político, como luego así reconocieron sus propios promotores, el llamado sindicato del crimen, que es un medio de comunicación que apuestan claramente por el derribo de Felipe González y el apoyo a una alternativa de José María Álvarez. Bueno, termino aquí este breve recorrido. Seguramente, no, seguro, se han quedado muchas cosas en el camino, pero al menos he querido destacar aquello que me parece fundamental de la experiencia socialista entre 1982 y 19...